En Valle, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenido. Bien, esto es un resumen más o menos de tu opinión sobre este tema. ¿Qué habría que hacer? No, bueno, primero, son temas delicados. Está claro que el policía que está cumpliendo función similar fuera del horario de trabajo de policía, a mí me parece bastante sensato que vaya identificado, me parece bastante sensato que use un arma. Me parece que sí, que está bien. Y no creo que el planteo que hace el gobierno sea lógico. En realidad, el gobierno hace el planteo después del homicidio de este policía que estaba trabajando en la bebida. Como muchos policías que están trabajando por horario. Hay muchísimo, hay muchísimo. Recuerdo uno que mataron espositos en una pizzería, en una chivitería, era gente que estaba cumpliendo su trabajo, o sea, haciendo una extensión de su trabajo en otro lado. Y no pagó por la policía, obviamente. Entonces me parece que eso sí hay que reglamentarlo. Pero custodiando, y ahí es donde viene el problema. Fernando Pérez, al Pichelete, dijo, bueno, hay que oficializar esto que sabemos que se hace. Sí, claro, claro que se hace. Entonces hay que decirle, la realidad es esta, pongámonos del lado de la realidad. Es ir hacia el otro lado, ¿no? Porque lo que se estaba buscando era justamente evitar que los policías estuvieran haciendo trabajo por fuera, ¿no? Y en situaciones de mayor vulnerabilidad, porque no están actuando con el resto de la policía, entonces hay una mayor exposición, ¿está bien? El otro tema que se puede hacer es prohibir. Es decir, no se puede trabajar en otro lado. El policía tiene que trabajar 8 horas en la policía y no puede hacer ninguna otra cosa. Es trabajo exclusivo. Y quien lo haga... Hay que pagarlo. Y incumple... Claro, hay que pagarlo. Hay que pagarlo, no, y hay que asegurarle a ese camión, a esa pizzería. A alguien lo tiene que asegurar. Exacto. Porque en realidad, digo, hace 20 años los camiones andaban con un policía. Lo hace que hay situaciones distintas, ¿no? Están las empresas de seguridad, están la policía, y están las policías que mientras no están trabajando de policías hacen este tipo de trabajo. Claro, lo que pasa es que hace 20 años las policías no tenían que estar en las pizzerías ni arriba de los camiones. Y la situación cambió radicalmente en Uruguay. Y por lo tanto, tienen que cambiar las medidas, tienen que cambiar las leyes, tenemos que ver cómo nos adaptamos a ese cambio de situación. No podemos mirar para otro lado y decir, bueno, en realidad no es un policía, está haciendo tal tarea. Ajustémonos a la realidad y hagamos leyes y tomemos medidas para enfrentar esa realidad. Lamentablemente, eso es lo que pasa hoy en Uruguay. Cuando la gente sale a repartir garrafas en algunos barrios, tiene que ir con un policía al lado. Un repartido de garrafas va con un policía. Porque si no va con un policía, lo rapiñan todos los días. No un día sí y un día no. Todos los días. Bien. Se anunció también por parte del Ministerio del Interior el control de la Guardia Republicana en las cárceles. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que en las cárceles tiene que ir gente especializada. En realidad, la Guardia Republicana puede tener alguna parte del control de las cárceles, pero el trato con los presos lo tienen que tener alguien. Bueno, es parte del proceso. El otro día hablamos con el director de la Guardia Republicana y nos decían que esto es parte de todo ese proceso. El objetivo es que después haya operadores especializados. Bueno, tiene que haber operadores especializados. Para tratar con los... Uno de los problemas serios que tiene Uruguay son las cárceles que tenemos. Uruguay tiene cárceles lamentables. Desde hace muchísimo tiempo. Y esto ya no es culpa de un gobierno o de otro. Solo que ahora hay más presos. El Uruguay tiene que tener más cárceles y más chicas. Y los presos tienen que trabajar. Y tienen que tener operadores carcelarios que sepan tratar con los presos. No hay por qué... La intención de la cárcel es que la persona cumpla la pena. Una persona que comete un delito tiene que ir preso y tiene que cumplir toda la pena. No la pena en las peores condiciones posibles. Tiene que cumplir la pena de estar privado de libertad que es una pena grave y tiene que salir lo mejor posible. Si sale peor no le sirve a él pero no le sirve al resto de la sociedad. Entonces uno de los problemas serios que tiene la cuestión de la peligrosidad, la violencia en Uruguay son las cárceles. Y si nosotros a las cárceles lo que hacemos es metemos la Guardia Republicana para ser más duros en las cárceles yo creo que es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Y Perna que está contigo piensa que no, que las soluciones son mano dura y plomo. Está bien, hablen con Perna. Yo digo lo que pienso yo. Perna es uno de los cientos de candidatos uno de los que te apoya y junta votos para morir. Te voy a decir una cosa. Para él y para morir. Uno de los 18 mil personas que están en las listas que me apoyan a mí. Tiene ideas claras, es un abogado inteligente, tiene un eslogan que es mucho más fuerte que lo que en realidad él dice. Pero yo, lo que creo yo de las cárceles es lo que digo yo. Y la posición mía y de mi sector es la posición que yo mando. Ahora, vos me contaste que habías hablado con Perna y que le habías dicho bueno, porque no te gustaba mucho el eslogan. ¿No? ¿Qué? Redobló la apuesta. Lo puse en la lista. Pero está bien. Tiene una canción. Está bien. Como Maneco. Mano dura y plomo. Sí, bueno. En realidad, Maneco dice que es un trabajador no hay que hacer mano dura y plomo, ¿no? Y bueno, entonces hablemos de Maneco. Igual no lo dijo Maneco. Lo dice un año. Pero Maneco es positivo. Lo de Perna es costumable. Maneco viene mañana. Maneco viene mañana. O sea, hasta qué punto irresponsable, ¿no? Porque en realidad estás incitando también a la violencia. Yo, a ver, vamos a seguir hablando de Perna cada vez que vengo acá. ¿Diez minutos? Tengo diez minutos para hablar. Yo lo de Perna lo dije la otra vez, lo vuelvo a repetir. No estoy de acuerdo con el eslogan mano dura y plomo. Con lo que dice él estoy de acuerdo con muchas cosas y con otras no. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con la presión perpetua, la cadena perpetua. No estoy de acuerdo. Yo creo que en Uruguay existiendo hoy la posibilidad de 30 años más 15 años más 45 años no se aplicó nunca, jamás. Pero la cadena perpetua no se va a aplicar. Para mí no tiene sentido. Pero es eso. Ahora, de una figura, si vamos a hablar de figuras que han explotado hoy y le tiene mañana Maneco, Maneco planta sandías. Yo Maneco lo conozco de siempre, de cuando recorro el país, viven tranqueras y lo veo a veces en verano porque en verano se instala en el mercado modelo, duerme arriba de un camión y vende sandías todo el verano. El planta sandías y trae un camión de sandías todos los días y vende las sandías en verano. Así que es un, como dice él, es un trabajador. No sé si tiene el poder, pero es un trabajador. Igual no es menor, porque lo sacás de arriba así y me decís, bueno, me paso el Maneco, pero digo, porque los políticos tienen gente que les juntan votos y después dicen, bueno, es lo que piensa él. Lo mismo viene a Sanguinetti. Está Jorge Azar que dice, voy a erradicar la droga con las medidas prontas de seguridad. Medidas prontas de seguridad pasaron 40 años para haber medidas prontas de seguridad. Y lo mismo con Perna. Está bien, no estoy de acuerdo con Perna. Perna dice esto. No estoy de acuerdo con el eslogan. Y Perna junta votos para morir. Está bien, pero el eslogan es importante. Bueno, yo no estoy de acuerdo con el eslogan. El eslogan no es nada. ¿Qué puedo hacer? A ver, ¿qué puedo hacer? Hay una lista que convocó a Bogotá. Y decirle, Perna, mirá, con ese eslogan la verdad que es muy comprometido. Perna es uno de los candidatos que nosotros tenemos en Salto. En Salto, nuestro sector que lidera Germán Coutinho tiene 15 líneas. Tiene 15 listas que compiten entre sí. Los tres primeros, las tres primeras listas van a ser candidatos a diputados. En el caso de que Perna saliera entre los tres primeros y ganara la elección, va a ser un diputado. Si es un diputado de nuestro sector, va a actuar como actúa la bancada del sector. Nosotros tenemos en nuestro sector gente que piensa distinto a mí. Está bien, José, pero es una cosa extrema ver que hay una foto con tu cara que dice José Amorín Valle, precandidato al presidente y una lista que dice con la marca de agua mano dura y plomo. Es fuerte. Para vos no es fuerte ver tu nombre y que abajo diga mano dura y plomo. Es fuerte y a mí no me entusiasma. Es mi sector. Las decisiones las tomamos entre todos y todo el mundo acá está la mayoría. Al final, en el Parlamento las decisiones las toma la bancada. Ahora, yo tengo gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra. Y los dejo porque yo creo en el fondo el principio nuestro cuando yo digo que soy liberal. Yo creo en la libertad y yo creo que la gente puede expresarse como quiera. Cuando llega el momento de votar nosotros nos juntamos y tomamos decisiones. Y la voz del sector hoy la tengo yo. Las posiciones en materia de seguridad y en materia de cárceles son las que digo yo. Son las que planteo acá que son las que he conversado con mis asesores y con el resto de los amigos que me acompañan en esta línea. Bien, hablemos de esta llamada lista negra a la OIT. Recién hablábamos con Fernando Pereira, el presidente Pichente. Tú estabas por allí además escuchando. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que es negativo para el Uruguay. Yo creo que se llamará lista negra o no. O no. La realidad es que Uruguay ha intentado irse saliendo de estas listas que nos marcan de alguna manera. ¿Cuánto puede afectar la decisión de alguien de invertir en Uruguay? Mucho. Seguramente mucho. Si Uruguay no cumple con algunas normas laborales internacionales seguramente afecta mucho. Yo creo que afecta más que eso esos videos que aparecen de la fábrica esta Friopan o que los trabajadores de Petrobras hayan dicho que van a tomar el control de la empresa. Eso afecta más. Eso afecta mucho. En realidad... Más que estar o no en la lista vos decís que el clima de negocio eso afecta que las cosas ocurran. Sí, claro. Yo no tengo la menor duda que eso lo afecta mucho. Y creo que Uruguay tiene un problema con el tema de las ocupaciones. Hay un decreto de las ocupaciones en Uruguay que no es aceptado internacionalmente. Es cierto. Las normas de OIT no dicen que no se puede ocupar. Pero dicen que para ocupar tienen que permitir la entrada de los trabajadores que quieran trabajar y la entrada de la gerencia o sea de... Pero ella dice que hay un ambiente de tensión que hace difícil que eso se pueda dar normalmente. Pero la norma debería decir eso. Si hay una ley la ley tendría que decir eso. Y si algún trabajador quiere entrar a trabajar debería entrar a trabajar. Y si eso no se cumple hay que ver quién incumplió con la ley. Y si eso no se cumple hay que ver quién incumplió con la ley. ¿Te parece que las negociaciones deberían ser bipartitas en vez de tripartitas? Yo creo que el gobierno siempre va a estar de alguna manera como tercera pata. Lo que yo sí creo es que hay que permitir... Hoy se negocia por grupos, ¿no es cierto? Y muchas veces en los grupos los que negocian son las empresas grandes. Y negocian los abogados de las empresas grandes con el sindicato de la empresa grande de ese mismo grupo. Y pasa y ha pasado en Uruguay y es bastante común que las empresas chicas tengan una situación bien distinta a las empresas grandes. Y muchas veces la forma de trabajo, el salario, todo lo que se negocia en los consejos de salario afectan a las empresas chicas de forma tal que tienen que ser. El Pichanete te va a decir que ya existen esas excepciones, ¿no? Que no es lo mismo por ejemplo una cadena de farmacias trabajando en Montevideo que es una farmacia en un pueblito chico. O sea, no pagan el mismo laudo. No le pagan lo mismo porque son realidades distintas y que eso ya existe y ya se cumple. Muy bien. Pero los que acuerdan son los abogados de la empresa grande con el sindicato de la empresa grande y acuerdan el tema de los chicos. Lo que se debería permitir es lo que se llama el descuelgue. El descuelgue implica que haya, que pueda haber acuerdos entre trabajadores y empresarios de empresas más chicas que busquen una solución distinta para que funcione mejor con salarios más bajos o más altos descolgándose de la situación integral. Pero hoy hay esa posibilidad de descolgar. ¿Es lo que digo? Hoy prácticamente no existe porque el laudo grande cuando uno aplica el laudo más alto a una empresa que quiere zafar de ese tema se le complica. Entonces yo creo que eso habría que ponerlo en la ley y creo que eso debería funcionar. Todavía existe cuando ya llegás a una situación de dificultad y tenés que explicarla. Exacto. Como última instancia. Tenemos pocos minutos pero queda la recta final para el 30 de junio y muchos están hablando también de los debates. Talvi con Andrade, Sanguinetti invita a debatir a Daniel Martínez. Te gustaría debatir pero también ayer hablábamos dentro de los precandidatos en los partidos. Ahora es la etapa interna. La gente tiene que votar y algunos ya no saben ni que tienen que votar el 30 de junio. Eso no lo hacen como estás. Entonces explicar qué tienen que votar y cuál es la campaña el programa de cada precandidato. A mí me han invitado a varios debates me han llamado de varios medios para decirme si quiero debatir con Julio Sanguinetti o con Ernesto Talvi y yo le dije que sí que no hay ningún inconveniente que me parece que es bueno que es bueno para la población que se sepa lo que pensamos y bueno me han llamado de por lo menos cuatro o cinco programas en los cuatro o cinco programas les he dicho que sí y después te llamaron y no me han llamado más. O sea que hay alguien que responde que no. Claro, no me han llamado más. Yo sí, a mí me parece que los debates son buenos. Me parece que los debates son buenos y creo que en esta etapa son debates internos. Interno, claro. Si no, no tiene mucho sentido. A ver, que yo pienso distinto a Andrade o que pienso distinto al que sea parece bastante claro. Lo importante es que la gente tiene que decidir dentro de los partidos. La gente hoy tiene opción en los partidos y me parece que la lógica sería debatir entre nosotros. Podemos titular a Morín Valles desafía a debatir a Talvi y a Sanguinetti. No, no desafío porque no... Invita. Pero no, a Morín Valles acepta cualquier tipo de debate. Espera a Sanguinetti y a Talvi para debatir. A Morín Valles muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hasta pronto. Tenemos que actualizar hasta ahora...